Gabriel Soto fingió hospitalización al no vender boletos de su obra de teatro. Bien dice el dicho, hazte fama y échate a dormir. Y para muestra Gabriel Soto, quien aparentemente fingió estar hospitalizado para cancelar funciones de su obra El Precio de la Fama, debido a la baja venta de boletos durante sus primeras semanas de estreno. Las sospechas surgieron cuando se cuestionó el verdadero estado de salud del actor y la coincidencia con las bajas ventas. El pasado fin de semana, Gabriel fue ingresado de forma urgente al hospital por su supuesto cuadro de hipertensión y la versión oficial mencionaba síntomas como vómitos y presión arterial alta. Sin embargo, varios medios y personalidades del medio comenzaron a dudar de la autenticidad de su condición médica, relacionándola con la baja venta de boletos y su rompimiento con Irina Baeva. Últimamente, Gabriel Soto ha estado en boca de todos, ya que hace unas semanas comenzaron a circular unas fotografías en las que se le podía ver actuando de manera bastante cariñosa con Cecilia Galeano. Obvio, sin importar que aún tenía un compromiso con Irina Baeva. Así que para distraer la atención de todos, el galán de telenovelas aseguró que solo se trató de un truco publicitario. Según lo declarado por Gabriel, la gran idea de fingir un romance con Cecilia fue parte de la promoción de la obra El Precio de la Fama, en donde ambos son los protagonistas. Sin embargo, sus tácticas de marketing resultaron ser todo un fracaso, pues la venta de boletos está por los suelos y ya hasta hay quienes los comparan con Aventurera. De acuerdo con lo informado, la obra El Precio de la Fama no logró vender suficientes boletos y se rumora que Soto utilizó la hospitalización como un pretexto para cancelar las funciones y así evitar las pérdidas financieras y ser el asmerreír de la prensa. En redes sociales, la noticia generó una fuerte controversia, ya que algunos seguidores apoyaron al actor, mientras otros lo acusaron de engañar al público y fingir su enfermedad. La situación se complicó aún más con las recientes declaraciones de Olga Breskin, quien reveló que Soto trató mal a Irina Baeva, con lo cual se intensificaron los rumores sobre su ruptura, orillando a Gabriel a fingir su hospitalización, aunque eso sí, la producción de la obra respaldó la versión del actor, indicando que su salud era prioritaria. Aún así, varios conductores de programas de espectáculos comentaron sobre el estado de salud del protagonista de Vino el Amor, sugiriendo que su crisis pudo haber sido exagerada o incluso inventada para evitar dar funciones ante 50 personas, centrando su atención en la caída en ventas de la obra. Durante el fin de semana, Gabriel se mantuvo activo en redes sociales y hasta publicó mensajes de agradecimiento por el apoyo recibido y aseguró a sus fans que se recuperaría pronto para retomar sus actividades profesionales. Sin embargo, esto no disminuyó las dudas y críticas sobre la autenticidad de su hospitalización y sus verdaderas intenciones. Del mismo modo, los rumores también mencionaron que Soto pudo haber fingido su hospitalización para generar publicidad gratuita y así incrementar el interés en su obra de teatro. Esta estrategia ha sido utilizada por varias figuras del entretenimiento en el pasado, aunque con resultados bastante variables. Pero en este caso, la controversia no parece haber favorecido mucho a la obra. En más de una ocasión, Gabriel Soto ha demostrado ser un personaje polémico, cuya vida personal y decisiones profesionales frecuentemente generan controversia. Así que fingir una hospitalización para evitar enfrentar la realidad de un proyecto fallido refleja una falta de responsabilidad y respeto hacia su público y colegas, por lo que habrá que ver si al final su teatrito termina por ayudarle. Hasta aquí la nota de hoy. Nos vemos en el próximo borlote.